Bienvenido Julián, que está aquí con nosotros. No hemos peleado, te veo y tengo unas ganas de besarte Raúl, pero la verdad es que... No empiecen, no empiecen. Pero no... No, pero por COVID no te voy a besar. No, pero tú sabes que tú y yo nos merecemos un gran... Te comería besos, pero bueno. No, no hemos peleado, tengo una relación de verdad sumamente saludable. La cigüeña no puede llegar antes de tener la primera pelea. Ah, pues llego a casa y me eché una pelea a ver si... Bueno, eso pienso yo, eso pienso yo. Pero qué bien se llevan, de verdad, que si te acabas de conocer por primera vez en Puerto Rico. En los premios, en los premios. Te vimos allá, lo pasamos de maravilla en Puerto Rico. Se comió rico. Se comió como te dije antes, te encontré en varios restaurantes ahí en Santaella, lo pasamos de maravilla. Cuando Julián le escribía, mira con quién estoy aquí, y estaba entonces con Raúl. Y estaba con Raúl, sí. No, la verdad que muy contento y bueno, tengo una relación, se ve, se ve en las redes, yo creo que yo soy muy transparente en las redes y lo que se ve es lo que hay. Mucha felicidad. Ahora, ¿por qué tú crees que no han peleado? ¿Y porque tú no haces caso a lo que ella te dice? No, no, porque es que tenemos... ¿Por qué ella no hace caso? Porque tenemos... Hay mucha complicidad. Yo, de por sí, no soy de pelear. No me gusta el enfrentamiento, no me gusta la pelea. Ella no me da motivos, yo tampoco, y todo es bonito. Pero a ti siempre te han peleado, te han tirado la tapa. Ah, eso sí. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que es tóxica y otra gente que no es tóxica, ¿no? O sea, que no es que tú has cambiado. ¿Tú nunca peleaste con las... No, yo sí, bueno, sí. Pero fíjate que cuando he estado con personas que sí son tóxicas, yo he visto la pelea, he visto el confronto. ¿Vamos a no mencionar nombres? No, no hace falta. No, no, si no hace más gente. No hace falta. Oye, se fueron de vacaciones, vi las fotos ahora a un lugar que yo nunca he ido, que está en Turquía, con los globos esos bellos. Cuando vayas te voy a recomendar los mejores restaurantes y te voy a... Pero espectacular el lugar ese que salen todos esos globos. En Capadocia, en Pamucal, en todo, Turquía es mágico. Espectacular, ¿no? Sí. Sí.